Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Bueno, ya por fin vamos a hacer el video de la limpieza de la pecera Ya les voy a poner ahorita el... Ella me va a ayudar espantando a los pececitos porque les gusta morderme o tratar de morderme Entonces la vamos a limpiar, mi hija me va a ayudar Y así es como luce ahora Bueno, como verán es un desastre mi pecera en este momento Tengo aproximadamente cuatro meses, cuatro meses sin limpiarla Le sigo haciendo los cambios de agua solamente que pues por flojera no la he limpiado Entonces, manos a la obra Ahora quiero mencionarles que aquellos que limpian peceras o tienen sus peceras, este aparato Este aparato es una basura, no sirve de nada Lo primero que tienen que hacer, en mi caso, apagar mi skimmer y mis filtros Para que obviamente no se me, no se me ensucien más de lo que ya están Bueno, ya has conectado por lo menos el skimmer porque si necesito el filtro para que me ayude con el exceso de... De sociedad Este como les digo, este es una basura, no sirve de nada Hija, dime ese, ¿cuál es? Dame ese... Oh, me da un lrp Esto pueden estar aquí horas, horas Y no van a limpiar absolutamente nada Esto lo usan los que tienen sus tiendas para vender Para pues nada más vender productos y pues hacer más dinero Pero eso no sirve, eso literalmente Eso pagué como 20 dólares por esa tontería Que no me sirve para nada Entonces vayan a... Vayan a su tienda de... A Home Depot o su 99 cents Cómperse algo así Cuesta 3 dólares Con todo y tax Y este... Y ahora vean, vean el cambio Mija, como les dije, me va a ayudar a espantarme los pecesitos Porque luego me quieren como que espantarme So, look at them They already looking for me Ok Vamos a empezar por acá Y solamente con esta navaja Raspen Raspen En mi caso Pues ya les dije Tengo como 4 meses sin haberla lavado Es decir Dándole mantenimiento Pero miren Bueno, terminé ya de limpiar la pecera Cambié mi esponja para que limpie mejor Limpié el cup del skimmer Y bueno Ya terminé Ahorita Y así es como lo sé ahorita C tätä Y así es como lo sé Y así es como lo sé所有 Y así es como lo sé Y así es como lo sé Tengo la correa Y así es como lo sé comedió Sépreíz Bartó Bueno ya vieron que ya es realmente grande la diferencia Ya se ve preciosa Un consejo Obviamente Su navaja con la que limpiaron Guardenla bien Guardenla bien Asegúrenla para que no haya manera De que alguien se lastime Independientemente de eso guárdenla en un lugar Seguro Bueno un consejo Infórmense para aquellos que quieren tener Una pecera de agua salada Contener peces marinos Incluyendo en mi caso tengo Tengo anemanas Tengo corales Tengo un poco de cangrejos Caracoles para limpiarla también Que ayuden con el mantenimiento Infórmense bien Infórmense bien No solamente vayan a la tienda a decir Quiero una pecera de agua salada Porque lo que le van a decir es Nos van a ver con ojos de dinero Porque esto cuesta dinero No es nada barato Para nada Infórmense bien Hay muchas páginas Hay una muy buena Por cierto se llama Manhattan Reef Se la recomiendo Ahí hay mucha gente Como yo Inclusive con más experiencia Todavía en tanques de agua salada Y ahí pregunten Ahí pregunten Cómo empezar A dónde ir Inclusive hay un marketplace Ahí adentro también En el website En el que se venden Las cosas Muy baratas Si es bonito Ir a la tienda Y ver los peces Y Los ven con ojos de dinero O sea solamente dicen No sabes que hay algo así Te va a salir en Dos mil dólares Mentira No cuesta Si cuesta Pero no tanto Ahora Otro consejo No se desesperen No se desesperen Algo que me pasó a mí Fue que ya Ya tenía Un pececito Y ya los tres días Pues quiero otro Y quiero otro Y quiero la película De Nemo Ahí adentro Entonces Yo iba A la tienda Y con el que Me ayudó Si no Pues ya Toda agua está Toda agua está 100% Saludable Para otros peces No pues ven Quería vender Perdía aproximadamente Como 400 dólares En un mes Porque pues se me empezaban A morir Y pues yo quería Mi fuerza Mi pecera Que luciera así Entonces la gente Pues te dice Si no vas aquí O vas allá Y te dice Oh no es que pues Te vendieron peces enfermos O O échale esto al agua Te venden Todo Con tal de Pues Tener el dinero En el negocio Entonces Infórmense bien Infórmense bien Vean videos Vean muchos videos En el como empezar Su pecera De agua salada Muchos les van a decir Oh que necesitan Un Un este Un sump O Tontería y media No tontería y media Que es Que es Es decir Si tal vez Lo pueden necesitar Depende Lo que ustedes Busquen Pero realmente Si se dan cuenta Yo tengo Dos filtros Dos filtros externos El skimmer Que me ayuda Bastante A tener El agua Al nivel Y realmente Eso es Eso es lo que me ha ayudado A mi En lo personal A mi Eso es lo que me ha ayudado No necesito gastarme Otros dos mil dólares Más Solamente para que Tener otro Otra Un sump aquí Y con Muchísima Media Para que el agua Quede muy bien No A mi Eso es lo que me sirve Y si gasté Pero no las cantidades Que mucha gente Gasta Que para tener algo así Gasta dos mil Tres mil dólares Si los tiene Adelante Por que no Pero Yo pues Vamos a lo económico Quiero mencionarles Que esta pecera Esta pecera Es algo chistoso Porque Me la encontré En la calle Me la encontré En la calle Yo tenía una pecera Por ahí Como de 20 galones Tenía ahí Dos pecesitos De agua dulce Y que bueno Bonitos Pero Me encontré Esta pecera En la calle Ya estaba un poco Dañada Del silicón Fui a un acuario Y me querían cobrar 80 dólares Por arreglarlo Cosa que dije Es absurda Si me lo acabo de encontrar Y quieren cobrar 80 dólares Olvídalo Les repito Vean videos Vean videos Me gasté Aproximadamente 5 dólares Compré silicón Adecuado Para este tipo De trabajos Lo hice Yo mismo A las dos semanas Lista para Lista para Para que quedara Ya así Entonces Sean pacientes Sean pacientes No quieran Ya quieran Tener algo Es que ya quiero Tener ahí 10 peces No No funciona así Cuiden su dinero Cuiden mucho su dinero Infórmense La clave de todo Es informarte Si tú te informas bien No tienes que perder Como yo En mi momento Perdí 400 dólares Porque pues quería Pues ya quería La que luciera así En un mes Imposible Y ahorita Tengo casi dos meses Así Tengo Todo lo que está aquí Es vivo Completamente Desde Obviamente Los peces Las anemonas Inclusive Las piedras Pues también Es el Live rock Como le llaman Y este Todo hermoso A mi me encanta Todo hermoso Bueno ya vino El video Como quedó Limpiecita Muy muy linda Y bueno Ese es mi consejo Infórmense Tengan mucha paciencia Y bueno Cuiden sus Cuiden sus peceras Y sobre todo Cuiden su inversión Porque es una inversión Al final de cuentas Es un gasto Que se está haciendo Y cuídenlo 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 mucho Y bueno Que estén muy bien Hija You want to say bye? Oh they'll see you Bye They'll see you Muchas gracias Bye Hasta luego